¡Suscríbete al canal! Consentízate, debes caer en ese abismo, adiós, pídele, sin duda guía tu camino, escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido, disfruta los momentos cada día vividos sin arrepentimiento, a tu vida encuéntrale un motivo, dejando vínculo. Hola amigos, bienvenidos al primer programa regional que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares. Este es el único programa a nivel nacional que lleva hasta ustedes las entrevistas más exclusivas con profesionales de alto nivel. Además, les ofrecemos la posibilidad de acceder a cursos, talleres y foros virtuales de forma totalmente gratuita, únicamente inscribiéndose en nuestra página web tejiendovinculos.org. Nuestra invitada, ya hemos tenido el gusto de tenerla en nuestro programa, Diana Sofía Henry, ella es psicóloga, magíster en salud mental, ¿verdad? Para adolescentes y para niños, de forma especial. Nuestro tema de hoy, vamos a hablar sobre inteligencia emocional, ¿verdad? Diana, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Tejiendo Vínculos. Ok, muchas gracias nuevamente por la invitación, es un gusto estar acá y poder compartir con ustedes. Y como César lo acaba de mencionar, vamos a hablar de inteligencia emocional, pero quisiera aprovechar esta oportunidad precisamente para hablar de esa inteligencia emocional, la cual con toda seguridad la podemos desarrollar todos los seres humanos y sobre todo en estos momentos que hemos tenido tantas pérdidas. ¿Y por qué hablo de pérdidas? Porque evidentemente el duelo, el que fallezca un familiar o nuestros seres queridos genera un abanico de emociones. En sí mismo el duelo genera dolor, tristeza, angustia, rabia, pero ahora con mucha más seguridad vamos a sentir eso con mayor tensión, porque evidentemente no vamos a poder acudir ni siquiera acompañar a este familiar que falleció por alguna situación, o mejor dicho, por contagio o por una sospecha. Entonces, más allá que irnos a hablar precisamente de esta situación de contagio, es hablar de esa inteligencia emocional que debemos estar desarrollando en este instante, sobre todo cuando tenemos o ha fallecido alguien por una situación de contagio. Entonces, ¿cómo logro controlar de pronto mi emoción o cómo logro ser inteligente emocionalmente? Es importantísimo que entendamos que hacer acompañamientos a procesos de duelo o hacer acompañamientos desde la presencialidad te puede generar un posible contagio, pero ¿hasta qué punto nosotros podemos hacer un acompañamiento desde nuestras casas? Controlando un poco ese deseo o esa impulsividad de querer ir a darle un abrazo, de querer estar en la presencialidad, cómo hacerlo desde casa y cómo recordar a esa persona por todas esas experiencias que se tuvieron en su momento y que eso nos genere un poco de tranquilidad, de disfrutar ese ritual que posiblemente podemos estar haciendo en nuestras casas. Claro que sí, culturalmente, y lo hablábamos tras cámaras precisamente, toda nuestra cultura y toda nuestra costumbre, particularmente en el Chocó, pero también en toda la región del Pacífico, indica que cuando alguien fallece hay un acompañamiento casi que masivo, permanente, se hace el velorio con música, con alabados, con cánticos culturales, además hay un acompañamiento por parte de los vecinos, por parte de las personas con las que este ser querido compartido durante toda su vida y eso no está siendo posible, esto genera un impacto emocional en sus familiares. Esa ruptura que se presenta a esa cultura, a esa ancestralidad, a esos ritos que generalmente hacíamos en torno a nuestros muertos, en torno al fallecimiento de nuestros seres queridos, se ve vulnerado, por decirlo de alguna manera. Eso va a generar, obviamente en los familiares más cercanos y de pronto hasta en los amigos, una serie de emociones como tristeza aguda, llanto, que de una u otra manera podemos un poco controlarlo o regularlo, haciendo otra serie de acompañamientos, elaborando ese proceso de duelo en nuestras casas, al interior de cada una de las familias y cómo nos acompañamos de pronto a través de una llamada, a través de escribirles una carta y allí poder depositar todo eso que sentíamos por esta persona que ya no va a estar o por aquel familiar que queremos acompañar con un mensaje, con una llamada, con una carta o hacerle llegar algún presente, porque es también una forma de expresar la emoción que estamos sintiendo y decirle estamos aquí, estamos siendo solidarios con la situación. Claro que sí, qué decirle a todas estas personas que están viviendo el duelo de una forma diferente, quizá no por la pérdida de un ser querido, pero sí por el distanciamiento, es decir, podemos hablar de duelo por aislamiento social, por ejemplo, la persona que ha empezado a desarrollar, no sé, de pronto irritabilidad, altos niveles de estrés, altos niveles de angustia, porque ya no puede ir a la oficina, porque ya no puede compartir con los compañeros de trabajo, allí también se presenta algún tipo de duelo, Diana? Claro, por supuesto que sí, cuando nos rompen con la rutina cotidiana, se presenta evidentemente un duelo y es ese desacomodarnos de lo que veníamos haciendo en nuestra cotidianidad y eso evidentemente genera que tengamos una respuesta diferente a las que normalmente teníamos, ahí también ponemos a prueba nuestra inteligencia emocional, en la medida en que tenemos que resolver esa situación, porque nos está generando algo de incomodidad, para nadie es un secreto, es que si a mí se me acaba el empleo mañana o me echan del trabajo mañana, eso va a generar en mí una sorpresa, pero además de la sorpresa va a generar ira, tristeza, cómo manejar una situación de eso, pues bueno, hay que evaluar qué pasó, si es que yo estaba preavisado y no lo tenía presente y confiaba en que eso iba a seguir con mi contrato, o evidentemente me tomó de sorpresa, pero no puedo hacer nada porque se acabó el contrato y simple y sencillamente tengo que asumir y adaptarme a la situación, pero esa adaptación a esa situación genera obviamente unas emociones, pero precisamente las emociones tienen que ver con ese proceso de adaptación a la circunstancia y cómo manejo yo la situación, entonces hasta qué punto esa tristeza es transitoria, y cómo empiezo a reinventarme desde esa pérdida laboral o desde esa pérdida de la cotidianidad que he podido tener. Claro, Diana, usted mencionó algo importante cuando hablaba de la adaptabilidad, ¿es posible que se generen algún tipo de trastornos o algún tipo de patología cuando la persona no logra adaptarse a los cambios? Claro, con toda seguridad, cuando nosotros no logramos adaptarnos de pronto a esos cambios abruptos, podemos generar cualquier tipo de estos trastornos relacionados con ansiedad generalizada, podemos generar unos trastornos de pánico, podemos generar trastornos en nuestro estado de ánimo, que evidentemente van a afectar nuestro desempeño, y todos estos que acabo de mencionar precisamente tienen que ver con ese control emocional que debemos tener de aquellas emociones, valga la redundancia, que se generan producto de esa situación que me generó una insatisfacción o un malestar como tal. Por eso desde allí es importante cuando sentimos o experimentamos que no podemos controlar o no nos podemos adaptar a esa circunstancia, buscar la ayuda profesional. Esa ayuda profesional que evidentemente nos va a permitir tener un panorama mucho más amplio de la situación y nos va a poner un abanico de posibilidades que yo misma puedo elaborar, no me lo va a elaborar el profesional de psicología o el profesional de psiquiatría, simplemente me ayuda a tener una visión mucho más amplia y hacer un cambio o una resignificación de lo que me pasó para poder tomar una mejor decisión. Claro que sí, ¿cómo podemos hacer una resignificación o lo que los psicólogos llaman reestructuración cognitiva? Volvemos con eso. Para todas las personas que se acaban de conectar con nosotros, Diana Henry Rivas, psicóloga, vamos a hacer un corte para comerciales, pequeñísimo, así que quédense con nosotros y vamos a regresar en momentos. Vamos a regresar, vamos a regresar, vamos a regresar. Este vínculo tendrá un sentido, disfrútalo un momento, cada día vivido, sin arrepentimiento, haz tu vida y encuéntrale un motivo, dejando vínculo. Mi nombre es Elías, hago parte del grupo emergente de Quibdó A, que es un grupo que es una co-creación de varias iniciativas que están realizándose en el municipio de Quibdó. Todo parte desde la idea de hacer de nuestra ciudad un espacio de todos por medio de iniciativas que nos involucran a todos. Entonces, Quibdó A nace con tres líneas de acción que son ciudad limpia, cívica y acogedora. En este caso estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con las dinámicas de movimiento que conllevan a la ciudad acogedora. En este caso se nos ocurre la idea de hacer del malecón un espacio agradable para las personas que viven en Quibdó y las personas que vienen a visitarlo. Un homenaje al sol y resaltar la importancia de la protección a los animales que habitan en las fuentes hídricas de nuestro departamento fue la inspiración de Elías de Troya, joven perteneciente a Quibdó A, donde habitantes de Quibdó se esmeran y trabajan por el beneficio de este pueblo chocuano. El malecón de Quibdó es el centro de acopio donde visitantes y propios se encuentran para disfrutar de la caída del sol. Aquí, gracias al aporte de unos cuantos, yace el paisaje didáctico de un joven arquitecto que sueña con pintar su ciudad con mensajes de paz. Esta obra, esta iniciativa, esta co-creación, como lo quieran llamar, se llama homenaje al Padre Sol Sabio, porque es el homenaje al sol del atardecer, que es el que genera un espacio ameno en este malecón. Entonces, comenzamos con un plan semilla. Cuando pintamos las gradas, fue como que buscar alcancías para involucrar a la gente y ahí ir fortaleciendo nuestro músculo financiero para poder comprar pintura. Luego de esto, se han venido sumando cantidades de personas, más ciudadanos, fundaciones como SURA, que nos ayuda con la pintura y con la gente para meter mano en este proceso, obviamente para agilizar. Y es muy importante que como estas intenciones, que son ciudadanas, que nos comprometen a todos, involucran a personas que obviamente son exteriores, pero que también pueden replicar esta iniciativa en sus ciudades. Es compromiso ciudadano, creo que todos y cada uno de nosotros, desde que somos ciudadanos ya estamos comprometidos directamente con nuestra ciudad. Entonces, cada grano de amor, como decimos en Quindoba, que aportemos a nuestro contexto, al salir de nuestras casas, va a ser productivo para todos. Se viene haciendo unas mejoras con el fin de mostrar otra cara amable y bonita del departamento de Chocó, para que la población civil puedan acudir, visitarnos, aquellos turistas locales, regionales, del centro de nuestro país, pero también nos visitan turistas extranjeros. Qué bueno que vengan a conocer la diversidad étnica, nuestros afros, nuestros indígenas, nuestros mestizos, que no paramos en el desarrollo social, en construir región, construir país, acompañados por su fuerza pública, por la Policía Nacional, por la Fuerza Aérea, cuidando nuestro espacio aéreo, por nuestra Armada Nacional cuidando nuestro río Atrato, el San Juan, el Baudón. Y lógicamente, que nuestros soldados, que minuto a minuto, garantizan la seguridad en todo el territorio de este lindo departamento. Y es que luego de pedir ayudas y donaciones y hacer un gran llamado de pertenencia, a través de una estrategia poco convencional, la cara de Quibidó cambió. Hoy, esta parte de la ciudad tiene quizás la cara que todos quisieron desde un principio. Elías de Troya, el joven estudiante de arquitectura, afirma que nada es imposible y que mientras tenga fuerzas y pueda, seguirá pintando de colores brillantes y diseños creativos su ciudad, con el fin de llenar de luz aquello que para algunos antes era gris. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre inteligencia emocional con nuestra invitada, la psicóloga Diana Sofía Henry. Precisamente antes de irnos al corte de comerciales, estábamos dando algunas recomendaciones sobre cómo se debe manejar la inteligencia emocional en un proceso de divorcio, por ejemplo, con los niños. Cómo se deben manejar las emociones en todo este periodo de cuarentena y de aislamiento social. Ahora bien, lo hemos enfocado hacia los niños. Ahora me gustaría, Diana, que lo enfocáramos un poco hacia los adultos. ¿Cómo el adulto debe desarrollar o qué herramientas debe tener el adulto para manejar todas estas situaciones sociales que se están presentando con la cuarentena? ¿Cómo podríamos manejarlo? Bueno, para los adultos yo siento que puede ser un poco más fácil el tema del manejo emocional. ¿Por qué? Porque se esperaría que los adultos tuviéramos una madurez mental, una madurez cognitiva, donde tenemos esa capacidad de pensar, esa capacidad de hacer comparaciones, de hacer unos análisis frente a qué nos está generando realmente esas emociones y poder en su momento, digamos que, hacer un, yo no sé si llamarle de rotero o una lista de cuáles son esas situaciones o qué es lo que realmente me está generando esa emoción. Y cómo yo genero un proceso de autocontrol para poderme permitir gestionar adecuadamente las emociones. Entonces, en ocasiones es importante que como adultos podamos hacer unos altos, digamos un alto en el camino para poder volver a empezar. ¿Qué quiere decir esto? Que en últimas los adultos podemos en su momento sacar tiempo para nosotros y respirar, respirar un poco y hacer una retroalimentación de, bueno, qué es lo que me ha generado a mí esta emoción, por qué ha persistido tanto y de qué forma puedo modificar esa situación si es que está en mis manos o evidentemente puedo soltar para continuar y no quedarme solamente en la emoción. Algo importante es que tenemos que aprender a diferenciar entre emociones y sentimientos. Creo que es importante hacer esa claridad en este momento porque para los adultos es más fácil albergar sentimientos que llegamos a confundir con emociones. Las emociones son transitorias y recordemos que las emociones por lo general son esa respuesta automática ante un evento. Pero cuando hablamos de sentimientos es permanente y es porque de manera constante me ha generado algo, incomodidad y yo he seguido teniendo esa misma respuesta ante ese determinado evento y ya generó un sentimiento de pronto de rabia, de pronto de malestar, de odio, si es que así lo podemos llamar, ante determinada situación. Entonces para los adultos puede ser un poco mucho más manejable o más fácil mirarme un espejo y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está generando esta emoción? Entonces la recomendación puntual para adultos es, hagamos unos saltos, tratemos de enlistar qué es lo que me está generando la emoción, llamarla por su nombre y evaluar qué posibilidades tengo de manejarla, qué posibilidades tengo de cambiar esa situación o simplemente no la puedo cambiar, me adapto a esa situación o cuál puede ser la manera de resolver adecuadamente esa situación. Bien, ¿es recomendable buscar ayuda psicológica, Diana, o es algo que el adulto dentro de las herramientas que tiene puede manejar por sí solo? Mira, yo soy de las que pienso que cuando no logramos manejar adecuadamente estas emociones básicas que teóricamente podríamos decir que son seis y estaríamos hablando de la sorpresa, de la ira, del miedo, de la tristeza. Hay que buscar ayuda profesional, porque si bien es cierto, el control emocional podríamos decir que es más bien relativamente fácil si lo sabemos hacer, si tenemos la madurez mental. Pero cuando yo ya veo que no puedo controlarme y que evidentemente empiezan a pasar una serie de cosas y se empiezan a afectar mis relaciones interpersonales, empieza a afectarse mi relación de pareja, empieza a afectarse mi relación con mi familia, con el grupo laboral, con el grupo académico. Si es que estoy desarrollando alguna formación académica, tengo que buscar ayuda profesional, porque evidentemente hay un desajuste, sí, no vamos a llamarlo un diagnóstico para decir tiene una patología, pero sí hay un desajuste que podría apoyarse con terapia psicológica. Claro, y te lo mencionaba precisamente porque hay muchos adultos, o podría decir, habemos muchos adultos que a veces no le damos la prioridad o no le damos el nivel de importancia que tiene todo el tema de la inteligencia emocional para poder manejar algunas cosas en nuestra vida. Particularmente lo que siempre escuchamos es, no, es que yo no voy al psicólogo, no voy al psiquiatra o no voy al médico, porque considero que tengo las herramientas suficientes para poder superar el asunto. Claro, es que evidentemente culturalmente no estamos acostumbrados, y cuando digo cultural me refiero al Chocó, de pronto al Pacífico colombiano, a buscar ayuda profesional en un psicólogo, porque consideramos que esta persona simplemente es para aquellos que tienen un diagnóstico o un trastorno, o están locos, como coloquialmente lo llamamos, pero no sabemos que es que el psicólogo nos puede dar una orientación y nos puede ayudar a hacer ese proceso, en este caso una regulación emocional adecuada a las circunstancias. No nos va a resolver el problema, porque hay que ser claros, y no nos va a decir, tú tienes que reaccionar de determinada manera ante tal situación, pero como mínimo pueden entre los dos armar un poco más el rompecabezas con información que tú le entregues, en este caso a aquella persona que busque esa ayuda psicológica o psicosocial, que va a permitir que se exprese con mayor libertad esa emoción, o al menos te va a llevar a que seas tú quien tome en un momento dado la decisión de resolver una problemática, si es que te está generando alguna problemática. Diana, ¿cuál podríamos decir que serían los beneficios en la psicología cuando un adulto o una persona decide buscar ayuda profesional? ¿Cuáles serían los beneficios en inteligencia emocional? Bueno, específicamente en inteligencia emocional, yo me atrevería a decir que mejora obviamente todo nuestro proceso de socialización, mejora, y cuando hablo de ese proceso de socialización, precisamente son esas relaciones interpersonales, mejora nuestra capacidad para disfrutar el aquí y el ahora, mejora nuestra manera de reaccionar ante determinadas situaciones, mejora obviamente nuestra parte de crianza, si es que tenemos hijos, o tenemos relaciones de pareja también, mejora todo lo que tenemos a nuestro alrededor, mejora nuestro entorno laboral, porque de hecho hoy en día en las instituciones que hacen procesos de selección prefieren tener a alguien con inteligencia emocional que tenga mil títulos y que no sepa autorregularse o que no tenga esa capacidad de autocontrolarse. ¿Qué es lo que le permite a las empresas determinar que la inteligencia emocional es más importante? Bueno, precisamente esa capacidad para resolver problemas, porque evidentemente cuando tú te presentas a un proceso de selección o a una empresa, con toda seguridad te van a poner en el proceso de la entrevista o en el momento de la entrevista algunas situaciones en las que tengas que regularte, un estudio de caso, o simple y sencillamente la espera ante haber entregado esa hoja de vida y que haya pasado un tiempo, o cómo te relacionas en el momento, si es que es una entrevista grupal o tu manera de dirigirte hacia los demás. Es que tranquilamente podríamos decir que en ocasiones el tema de la inteligencia emocional se refleja en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comunicarle al otro, ¿soy asertivo o no soy asertivo? En nuestra manera de pensar también se refleja esa inteligencia emocional. Es decir que en lo laboral también debemos ser cuidadosos a la hora de presentar una entrevista de trabajo, porque con toda seguridad van a estar midiendo nuestra inteligencia emocional. Con toda seguridad, con toda seguridad, porque evidentemente a través de una entrevista laboral tú vas a reflejar lo que realmente eres. En momentos no está de más que existan situaciones donde algunos crean que pueden manipular o controlar ese momento de la entrevista laboral, pero quien hace los procesos realmente de selección se da cuenta hasta qué punto nosotros hemos querido manipular un poco emocionalmente esa entrevista. Claro que sí, Diana. Siento que hay muchísimos temas, que hay muchas aristas y que podríamos tranquilamente pasarnos toda la tarde hablando y contándole a nuestros televidentes sobre inteligencia emocional. Tú sabes que definitivamente el tiempo en televisión es muy corto, me encantaría tenerte mucho más tiempo, pero agradezco profundamente que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias, Chester. Espero realmente haber aportado un poco a esas familias que hacen parte de todo este proyecto, a la reconstrucción de ese tejido social, que de una u otra manera empieza con eso, con sanar emocionalmente, que empieza precisamente con todo ese autoconocimiento desde lo emocional y cómo me relaciono yo con el otro y desde ahí poder haber aportado. Claro que sí, muchas gracias. Ya saben ustedes, esto es Tejiendo Vínculos, el primer programa regional que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares. Les recordamos que este programa llega hasta sus casas, gracias a la gobernación del departamento del Chocó y al Fondo Mixto a través de su proyecto de Escuelas de Paz y Convivencia. Gracias por acompañarnos durante este programa y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Tejiendo Vínculos, también en nuestro canal de YouTube donde puedes encontrar toda nuestra programación. Te invitamos finalmente a que te inscribas en nuestra página web www.tejendovinculos.org. Les dejamos un abrazo, buena vibra y mucha luz. Nos vemos en el próximo programa. Vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vividos sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos.